Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a todos y a todas los alumnos y alumnas de literatura argentina de la EMAC. Espero que estén muy bien. Esta es la última clase antes del receso invernal. Hemos llegado ya a la mitad del año. Creo que en clases también estamos más o menos promediando la mitad de las clases que vamos a tener. Estamos con la clase de hoy terminando con la unidad número 2 del programa, que es la unidad que corresponde a las décadas del 30, del 20, 30 y 40. Ya vimos, ¿se acuerdan cómo están nuestras clases divididas? Habíamos visto lo que llamamos la dominante del período. En esa dominante hablamos sobre el grupo de Florida y Boedo. Leímos particularmente bastante la obra de Borges, de Bío y Casares y de Silvina Ocampo. La clase pasada decíamos, empezamos a caernos de la dominante del período cuando trabajamos con Roberto Arlt. Y, bueno, esta última clase definitivamente estamos acá consignando cuál podría ser uno de los márgenes, siguiendo esta hipótesis que plantea el programa, uno de los márgenes posibles del período, ¿no? De la unidad 2. Vamos a atravesar, vamos a circular por este margen a través del autor Arturo Cancela. Es muy probable que ustedes no hayan leído, así como les digo del resto, que seguramente sí. Bueno, seguramente no hayan leído Arturo Cancela. Tiene una obra breve, una obra concisa. Sin lugar a dudas, es una obra que fue ignorada durante muchas décadas, recién hacia, iba a decir hacia la década del 90, pero quizás un poco después también, comienzo del siglo XXI, en definitiva, es que la obra de Arturo Cancela volvió a ser publicada, por un lado, y por otro lado, volvió también a ser visitada por la crítica, ¿sí? De hecho, fíjense que el cuento que leyeron ustedes está en este libro. El libro se llama Tres relatos porteños. Tenía una edición que se conseguía, una edición de esas de saldo de la calle Corrientes, bastante mala, por cierto. Creo que se llaman esas que se llamaban 100%, una cosa así. Estamos hablando igual de décadas del 80, ¿no? Se conseguía en ese momento. Por eso, recién, sí, más o menos en el año 2000, que Capital Intelectual inicia esta biblioteca, que se llama Los Recobrados, que vuelve a editarse este libro. Fíjense el nombre, Los Recobrados, ¿no? Y de por sí, esta colección que dirigía Abelardo Castillo se proponía justamente esto, ¿no? Traer, rescatar títulos que habían quedado fuera de catálogo de distintas editoriales, de lo que Castillo consideraba encomiable del siglo XX, ¿sí? El otro libro que al día de hoy, no es que se consigue nuevo, pero quizás puedan conseguir usado, es este. Ahora vamos a ver qué lugar ocupa en la bibliografía el autor. La historia fundambulesca del profesor Landormi. Este fue editado por una colección impresionante, que hizo la Biblioteca Nacional junto con la editorial Coligüe, durante la gestión de Horacio González. Se llamaba, la colección se llamaba Los Raros, una colección que dirigía la Biblioteca Nacional y justamente hablando también del rescate, ¿no? La propuesta de rescate en definitiva de buena parte de una bibliografía ciertamente olvidada. La propuesta para la clase de hoy es en cierta medida respondernos a la pregunta de por qué Cancela fue descartado por su contemporaneidad, por qué recobrarlo ahora, por qué, de acuerdo a mi hipótesis un poco advenedista, por qué no, por qué no podemos, por qué podemos considerarlo uno de los márgenes del periodo, ¿no? Bien, algunas cuestiones generales sobre la obra de Cancela. Cancela nació en 1892 y murió en 1957. Al igual que Arlt, representa también un margen en el sentido profesional del asunto, porque lo cierto es que, a diferencia de Bioy, de Silvina o de Borges, no fue un escritor profesional, no fue un escritor por lo menos de ficción profesional. Sí fue periodista. A diferencia de Arlt, fue un periodista del diario La Nación durante bastante tiempo. Junto con su actividad como periodística, trabajó también como profesor y llegó a ser, hizo como carrera en eso, llegó a ser inspector de escuelas secundarias, creo que en el 20 y pico, durante la presidencia de Marcelo T. Alvear, ¿no? No doy el dato porque sea, digamos, el dato no es menor, ¿no? Era un cargo político al que accede justamente en la presidencia de Alvear. Tiene una obra, decía antes, muy breve, creo que en realidad tiene 4 textos publicados, nada más. El primero de los que se publicó fue este que se llama 3 relatos porteños, que es del 22, 11 años después salió un libelo, diríamos, un pequeño libro que se llamó Film, y en el año 44 salió La historia fundambulesca del profesor Landormi, libro también exquisito que, como les mostraba antes, fue reeditado hace no mucho por la Biblioteca Nacional. Como ustedes habrán visto, decía que creo que tiene otro más que se llamó en su momento como Palabras Socráticas a los Estudiantes o algo así, pero no tengo ningún registro de ese libro, no estoy segura de que haya salido editado o que haya sido algo más que una autoedición o algo por el estilo. Los recursos, como ustedes habrán visto, voy a tratar de ser breve hoy, a diferencia del resto de las veces, es algo que me propuse para el día de la fecha, vamos a ver si me sale. Los recursos que abundan en su obra, como ustedes habrán visto, es la marca esencial de Cancela, y con eso por lo menos empezamos a transitarlo, que para mí es una de las respuestas posibles a por qué ocupa el lugar del margen del periodo. Los recursos, decía, van a estar centrados sobre todo en el trabajo sobre la ironía. La parodia y también la sátira, ¿no? Género que va a cultivar de manera, para mí, con mucha probidad, Cancela, ¿no? Cuando hablamos de sátira, en este caso, nos referimos casi como a, en cierta medida, como a, retomando alguna idea como de lo carnavalesco, ya hablamos de lo carnavalesco de Bastín en algún punto, nos referimos a, también un género, cuando hablamos de la sátira, también, entre otras cosas, un género, sí, un género que expresa indignación en concreto, hacia alguien o algo con un propósito moralizador o burlesco, ¿sí? Vamos a ver, entonces, cómo podemos pensar el propósito moralizador en el caso de Cancela. Muchos de los críticos, no, los contemporáneos, los que vinieron después, justamente de lo que se lo acusa, digamos, bien o mal, es justamente una mirada como de una ironía militante, le decían, ¿no? Casi como una especie de mirada irónica, sistemática sobre todo y todos. Eso le ganó un lugar incómodo dentro de la historiografía de la literatura nacional y le ganó un lugar incómodo, además, dentro de la crítica. Como yo les decía antes, es una obra que, incluso ven que desde lo bibliográfico, ¿no? Desde que no se conseguía la obra. Es una obra, decía, que la crítica no tuvo demasiado en consideración hasta la década del 90, más o menos, que empezó a mirarse con otros ojos. Por ejemplo, David Viñas, ¿no? El famoso, ya hablamos mil veces de Viñas, porque aparte es alguien cuya opinión, respeto mucho en general. David Viñas, decíamos, casi el alma pater del grupo Contorno, lo acusaba a Cancela, le decía que era un niño bien, ¿no? Y escribió un texto, no lo subí al Classroom, el texto, porque es divertido, pero no aporta demasiado, que se llama Cancela, lenguaje, gueto y represión. Y así se llama, lo vuelvo a leer porque lo leí medio desgano. Cancela, lenguaje, gueto y represión. Digo por si lo quieren buscar. El texto tiene una carga, ciertamente, peyorativa le admite a algunos aciertos a Cancela, pero lo cierto es que le reconoce también un lugar incómodo en el que está. Para la misma época hay otro artículo también, digo, como para que vean, me interesa, digamos, que vean cómo la crítica trabajó sobre el personaje. ¿Se acuerdan que nosotros también estamos pensando en las caracterizaciones de los modelos de intelectual que representan cada uno de estos escritores? ¿No? Decía, en el caso Antelo, también del mismo grupo de Viñas, también tiene un texto de la década del 70, si mal no recuerdo, que se llama Cancela, humor, nacionalismo e historia, que tiene también unas cosas interesantes para trabajar. Recién les decía, hacia la década del 90 empieza a tener un lugar preponderante en la crítica, a volver a ser editado y aparecen ahí una serie de textos de Rodríguez Pérsico, que se llama, que es una de las titulares, es un nombre importante, una de las titulares de la cátedra de teoría literaria 1, creo, de la UBA, Adriana Rodríguez Pérsico, que podríamos pensar casi como se adueñó de la figura de Cancela. Recuerden que eso es muy habitual en general en el ámbito académico, en particular en el ámbito de la UBA, hay algunos nombres que son, podríamos pensar como sinónimos de algunos críticos, ¿no? Pienso ahora en Panessi con Hernández, con Félix Berto Hernández, o en Link, Daniel Link con Manuel Puig, ¿no? Que ahí hay como unos procesos de, no voy a decir de, no voy a decir de posesión, pero más o menos, bueno, es el caso de Rodríguez Pérsico, que podríamos pensar como la analista, vamos a decir, la analista por antonomasia de la obra de Cancela. De ella sí les dejo dos textos, porque son los textos que vamos a seguir, digamos, en la lectura crítica que vamos a hacer de la obra. O sea, dos textos decía que escribió sobre Cancela, de los muchos que escribió al respecto. Se los dejo en el Classroom para que los compartan. El primero de ellos tenía ganas de empezar por ahí, comentándoles algunas de las hipótesis de Rodríguez Pérsico al respecto. El primero de los que les dejo es uno que se llama Una poética del desecho y la desubjetivación. ¿Cuál es la hipótesis en definitiva de Rodríguez Pérsico? Bueno, Rodríguez Pérsico lo que nos quiere mostrar con este texto es que Cancela tiene una especie de rol disruptivo en el contexto de sus contemporáneos. Porque en un contexto que era, digamos, marcadamente nacionalista, o que buscaba la validación del ser nacional, lo pongo muy entre comillas, en la mirada sobre todo europea, aparece la figura de Cancela, y aparecen los textos de Cancela que impugnan por igual ambas posturas. Voy a explayarme. Por un lado, recuerden ustedes que estamos pensando en la Argentina post-centenario, ¿no? Ustedes recuerdan que en el centenario de la Revolución de Mayo, la oligarquía argentina hizo como una especie de enorme display de sus potencialidades, ¿no? Un poco motivada por cierto chauinismo, ¿por qué no? Pero también lo cierto es que un poco presionada por estas clases populares que empezaban, no sé si clases populares, pero estas clases medias que empezaban a hacer presión, ¿no? Porque querían acceder a los cargos de, sobre todo a los cargos políticos, ¿no? Piensen todos, hijos de inmigrantes que habían tenido, de los inmigrantes de las primeras olas inmigratorias, que habían tenido acceso a estudios y demás, que tenían ya un lugar, vamos a decir, respetado, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía de la República, y que sin embargo no podían, por el fraude, que esto lo vimos mucho con Martín Fierro, ¿no? Por el ejercicio sistemático del fraude, no podían acceder a esos puestos políticos. Eso vimos nosotros, ejercía una presión sobre la oligarquía argentina que detentaba el poder sin interrupción desde la guerra de Pavón y produjo algunas modificaciones, ¿no? La modificación más importante, sin lugar a dudas, tiene que ver con la ley 1420 del voto universal masculino. Masculino, ¿no? Voto universal, no. El voto universal masculino. Decía, en ese centenario de la revolución, la oligarquía tiró toda la carne al asador, ¿no? Tiró toda la carne al asador, trató de construir, trató de hacer sistema de un montón de cosas, ¿no? Después lo vamos a ver un poco. Y en ese contexto, ¿no? Donde estaba, por un lado, eso. Y por otro lado, esta obsesión por la validación externa, ¿no? Venían los intelectuales europeos y les preguntaban, ¿y qué es Argentina? Casi como si necesitaran que otro les dijera. Bueno, de eso se reía un montón Cancela. Igual también se reía del chauvinismo nacionalista. Después lo vamos a ver. Pero en ese contexto aparece, decíamos, la figura de Cancela, que propone una suerte de, que impugna todo, decíamos, ¿no? Impugna la mirada, la validación externa, pero también impugna la identidad nacional. Por eso va a decir Rodríguez Pérsico, la estética propia de Cancela tiene que ver con lo que ella denomina el desecho, ¿no? Lo abyecto de la sociedad, ¿no? El descarte, podríamos pensar. Y por otro lado, la desubjetivación. Me interesa después esa idea. Si quieren leerlo, el texto está muy bueno. Aparte repone algunas cuestiones de contexto que está interesante para leer. Pérsico dice, además, que es la prosa del propio Cancela, dice, deja descubierto los prejuicios políticos del enunciador, ¿no? El sujeto enunciador, que crea la imagen de una clase política mediocre, cuando no directamente corrupta. En un rato también vamos a trabajar un poco sobre eso. Lo cierto es que la obra de Cancela, según palabras de Pérsico, por lo menos, propone una especie de cruce entre el relato satírico, la novela de aventuras y lo que ella denomina el cuento filosófico volteriano, ¿no? De eso no, a ustedes no les tocó nada, sino más bien el relato satírico y, ¿por qué no? La novela de aventuras, ¿no? Dice, en la hipótesis de Pérsico, esta viene a ser como una especie de reacción, de Cancela, frente a una especie de presente asediado por la vacuidad, por la vacuidad y la mediocridad de todos, ¿no? Recuerden, nuestra lectura, la lectura que les propongo hacer desde la cátedra, tiene mucho que ver con que viene a traer cierta mirada nihilista la obra de Cancela. A mí me encanta, además, esta forma de nihilismo que nos presenta Cancela, porque un poco nos aleja del nihilismo al que estamos acostumbrados, ¿no? Esta especie como de cosa más decadente, más deprimente, ¿por qué no? Sin embargo, esta es como una especie, un auténtico nihilismo carnavalizado, ¿no? Nihilismo por el lado de la risa. Voy a decir algunas cuestiones generales sobre la obra, sobre Una semana de olgorio, que es el cuento que ustedes tenían que leer. Una semana de olgorio es el segundo de los 3 relatos porteños. Yo les recomiendo todo el libro, si a alguno le gustó particularmente este cuento. Todo el libro es excelente, 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 excelente. Como les estaba diciendo, Una semana de olgorio está inspirado en los sucesos de la semana trágica. La semana trágica ocurrió en 1919, en enero de 1919. Es el nombre que le dio después la historiografía y creo que la prensa también a una serie de conflictos sociales que empezaron como un conflicto fabril, ¿sí? Una huelga en los talleres Bacena. Si mal no recuerdo, ahora no estoy segura, pero creo que eran metalúrgicos. La huelga es reprimida, se producen ahí unos muertos, creo que son 3 los muertos originales. Eso despierta como, eso que, digamos, hasta el momento era una lucha concreta, de una lucha gremial concreta, una empresa particular, bueno, rápidamente se vuelve, se corre, digamos, ¿no? De ese lugar y se traslada a toda esta especie de clase que estaba en surgimiento, ¿no? Estaba ahí en ciernes la clase obrera urbana en Buenos Aires. Quiero que piensen, por favor, muy bien en qué significaba clase obrera urbana en la Buenos Aires de 1919. En general se trataba de inmigrantes, en general eran de Italia, de España y también muchos del este europeo que venían y venían con sus propias experiencias laborales, pero también con sus propias experiencias de sindicalización, sus propias experiencias políticas, ¿no? E ideológicas. Eso es un poco lo que converge en la semana trágica. No termine de contar los sucesos. Bueno, hay un velatorio de estos 3 que habían muerto en la represión policial. En ese velatorio convoca, ese velatorio convoca al grueso de la clase obrera urbana, como decíamos. Y ahí entonces se desata una represión brutal que termina con una cantidad de muertos que no se termina nunca de entender cuántos fueron. Pero que fue una represión brutal. Tienen mucha importancia la semana trágica, digo, a men de lo que en el texto pueda parecer. La semana trágica tiene una importancia cabal dentro de la historia de la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Porque muchos historiadores ven ahí el comienzo de la conformación de la clase obrera argentina, ¿no? De la clase obrera, por lo menos de la clase obrera urbana de Buenos Aires. No es que antes no existiera, sino que no tenían experiencias sistemáticas de socialización de las protestas y demás, ¿no? Ahí es entonces el germen iniciático de la organización de los trabajadores. Y, por otro lado, también es importante porque con la semana trágica, digamos, además de la intervención policial en la represión de la semana trágica, se inauguró una triste tradición de la, también de la, bueno, iba a decir de la primera mitad del siglo, pero no, se extendió bastante, que fue la presencia de grupos parapoliciales, en particular de la Liga Patriótica. La Liga Patriótica se estrenó con la semana trágica, eran estos que eran como de general, eran hijos de la oligarquía argentina, que también un poco acicateados por este ánimo muy chauvinista del centenario, salían con brazaletes de argentinos a reprimir a, por sus propios medios, con sus propias armas, ¿no? Y matar también a los militantes sociales. La Liga Patriótica podemos pensar que tuvo distintas como modulaciones con el correr del siglo XX, desapareció y apareció en varias oportunidades, con distintos nombres, con distintas investiduras, pero muchos de los historiadores van a sostener que es también uno de los gérmenes más importantes de lo que después terminó siendo la triple A, ¿no? Digamos, que no necesita mayores presentaciones, ¿no? El auténtico tristemente célebre que es la triple A. Bien, ese es el contexto, entonces, de, me interesa a mí pensar que tenemos el mismo hito iniciático, la misma piedra fundamental, sirve para trabajar, ¿no? Por un lado, para pensar en la consolidación de la clase obrera porteña y para, como hito también fundamental, piedra iniciática de la Liga Patriótica, ¿no? O sea, A y no A nacen en el mismo momento, en el mismo lugar. Una semana de orgorio trabaja sobre estos hechos desde una perspectiva claramente y quizás para muchos exageradamente satírica. La hipótesis de Rodríguez Pársico es que se trata, el libro se trata concretamente de un relato de iniciación, ¿sí? Una especie de Bildungsroman. Pero dice Pársico, ¿no? Pero está despojado de los componentes didácticos. Todo relato de denunciación era, en definitiva, también una apuesta como, una apuesta a punto del ciudadano, ¿no? Una forma de entender cómo el sujeto se volvía alguien provechoso para la sociedad a la que pertenecía. Bueno, lo que dice Pársico es que ahí está la vuelta de tuerca, ¿no? Es un relato de iniciación, pero que está absolutamente privado de los componentes didácticos que suelen presentar el género, ¿no? O sea, nuestro personaje, para mí el extraordinario Julio Narciso Dilón, al final es verdad que no es el mismo. Es verdad que no es el mismo. Pero la experiencia de lo que le sucedió se traduce en una anécdota absoluta y totalmente trivial, una anécdota sin importancia. Ahí hay algo interesante para pensar también en relación al uso muy libre que hace Cancela de los géneros literarios, ¿no? Hay algo interesante para decir sobre este texto. Antes, después vamos a volver sobre algunos tópicos y demás. Pero quería señalar esto porque acá hay un nudo importante para mí para pensar algunas cosas sobre él. El texto se publicó, decía, ¿no? En el 22, en el libro, tres relatos porteños, pero originalmente, como el resto de los cuentos que están ahí en ese libro, habían sido publicados antes por la prensa. El texto se publicó apenas dos o tres meses después de los hechos. Imagínense. Un texto que trabaja sobre un hecho tan traumático, si se quiere, desde una perspectiva satírica. El texto no le cayó bien a nadie en ese contexto, ¿no? Quiero decir, por un lado, la clase obrera, esta que decíamos en Ciernes, probablemente igual no fuese el destinatario de esa publicación periódica, ¿no? Pero esa clase obrera, digamos, el hecho traumático y fundacional, en muchos sentidos para ellos, heroico, ¿no? De la conformación de nuestra, de la clase. Yo digo nuestra porque es la clase a la que yo pertenezco, ¿no? La clase de los trabajadores. Trabajado desde esa perspectiva tan, si se quiere, liviana. Y, por otro lado, la denuncia aparece en la Liga Patriótica, ¿no? Aparece y aparece cometiendo un asesinato, por supuesto, de forma muy anticlimática, y aparece también porque no denunciado. Es un texto que estaba llamado a no caerle bien a nadie, ¿no? A ser un texto profundamente incómodo. Yo creo que a mí me interesa, en primer lugar, siempre me interesa pensar en cómo trabaja la ficción. Esto que yo digo siempre, ¿no? Que es el enorme magma que hay entre el mundo de lo real y el mundo de lo ficcional. Y todas las posibles combinaciones que se pueden suscitar en ese pantano. Pocas veces tenemos un texto, en la historiografía nacional por lo menos, tenemos un texto que esté basado en un hecho real, que sea tan cercano al tiempo de lo que narra, ¿sí? Nosotros vamos a leer, después, a la vuelta de las vacaciones, Operación Masacre de Walsh, que las primeras publicaciones, Operación Masacre salió primero publicado también en periódicos, las primeras publicaciones son bastante cercanos a los hechos que denuncia. No tanto, pero bastante cercanos. Y, sin embargo, son tratados con mucha seriedad, ¿no? Y aún así, digamos, buena parte de sus contemporáneos lo acusó de banalización, que es algo que suele pasar cuando la literatura se encarga de un hecho real, y sobre todo cuando es de un hecho traumático como este, ¿no? Bueno, al final estás haciendo literatura con eso. Bueno, estás tomándotelo a la ligera, a la chacota. Bueno, todavía peor. Y acá es donde todo explota, donde explota cualquier sensor. Uno puede entender que Walsh haya hecho eso porque, bueno, lo hizo con el objetivo de denunciar y demás. Entonces, digamos, a la resistencia peronista le cayó bien, al resto le habrá caído mal, por supuesto. Pero, ¿qué pasa cuando el texto que trabaja sobre el trauma social, en definitiva, lo hace desde la perspectiva del humor? Y ahí es donde tenemos también que pensar algo que me resultaba interesante, que pensáramos nosotros, que escribimos, que tiene que ver justamente con el humor en la literatura, ¿no? Y acá viene la gran pregunta, en definitiva, ¿no? La pregunta por, ¿de qué nos reímos? ¿De qué nos reímos cuando, en este tipo de contextos concretamente, ¿no? Yo tenía un profesor que siempre decía, es muy fácil hacer llorar. Porque decía, porque el ser humano, en el fondo, siempre ha llorado por lo mismo. Desde el origen de los tiempos, hemos llorado siempre porque nos vamos a morir, porque en el trayecto, antes de morirnos, estamos solos, porque amamos y no nos corresponden, o porque somos amados y no podemos corresponder. O sea, todas esas son tragedias comunes a la especie humana que, en general, suelen producir, porque se muere la gente que amamos, ¿no? En general, decía, suele producir una reacción bastante unívoca, ¿no? O sea, hay excepciones, por supuesto. Está aquel que no se siente conmovido por la muerte de un otro. Y dije, bueno, ya contra eso no se puede hacer nada. Bueno, está la patología siempre, ¿no? Pero quiero decir, en general, es verdad que solemos conmovernos. No suele provocar dolor lo mismo, ¿no? Esos son universales humanos bastante, que se han mantenido bastante indemnes con el tiempo. Pero no hay nada más variable que de qué nos reímos. La pregunta por de qué nos reímos. No solo porque cada sujeto se pueda reír de cosas diferentes, sino porque además, a ver, la idea de poder reírse de algo para mucha gente es también insultante, ¿no? En el fondo, yo creo que lo que no pudieron hacer Viñas y Antelo fue superar. Superar el hecho de que Cancela estuviera, digamos, estuviera movido a la risa a partir de un hecho que es la herida fundacional, el hecho traumático iniciático de la clase obrera argentina, ¿no? Ahí hay algo interesante para pensar. Igual también está bueno para pensar, incluso para uno, ¿no? ¿Qué es lo que a uno le mueve risa? ¿Cuáles son los límites de la propia risa? Yo tengo un amigo cuya familia tiene una parte de la familia que murió en el genocidio nazi y que él siempre dice, ¿no? Bueno, a mí me causa risa todo menos, ¿no? Los chistes sobre el genocidio, la cámara legal, los jabones, todo eso. Dice, no, no me causa nada de gracia. Bueno, él conoce los límites de su humor. En los límites del humor, ¿no? Y de dónde, cómo el humor pasa a ser, o la ofensa, se juega buena parte también me parece a mí de nuestra contemporaneidad, ¿no? Piensen sin ir más lejos el atentado a Charlie Hebdo después de haber hecho la tapa. Lo mal que cae muchas veces, el juicio que hasta hace muy poco tenía en la revista Barcelona también por una tapa contra... Ay, nunca me sale. Es la de los bebitos. No me sale el nombre. Igual por las dudas no lo digo, no vaya a ser que... No, ya sé que también me como un juicio. Sí, pero en general, digamos, está mucho del tema, ¿no? El humor es una cuestión muy problemática y sobre todo muy problemática cuando se la vincula con hechos de la historia, ¿no? Con hechos reales. Ahí a mí me parece que está la gran apuesta jugada del texto y es una de las razones por las cuales este texto, además de que el texto me encanta, me parece que está perfectamente escrito, es una de las razones por las cuales me interesaba traer el texto acá porque me parece que en algún punto nos convoca a nosotros como personas que escribimos pensar en estas cuestiones que tienen que ver con el humor, ¿no? Y hasta qué punto tenemos ganas de jugarnos a nosotros mismos por... Justamente por mover a risa respecto de algo. Bien. Volviendo un poco al texto entonces y siguiendo un poco también la mirada de Rodríguez Pérsico, el texto, lo cierto es que aparece también algo interesante, decíamos, ¿no? O sea, se aleja de la dominante por... La dominante, la norma hiperculta, decía... ¿Quién fue que leímos el otro día? A Piglia, ¿no? La norma hiperculta se aleja de la dominante porque... Porque está trabajando sobre un hecho real, porque lo está trabajando desde la perspectiva del humor, cosas que no aparecían en la dominante en general. Y además porque toca, trabaja sobre una serie de tópicos contemporáneos que en la dominante de la época no aparecen demasiado, ¿no? Por un lado, la problemática, ¿no? La cuestión vinculada a la inmigración en un tópico muy contemporáneo, que está en el debate público y que sin embargo no encontraron demasiado lugar en la literatura, ¿no? La inmigración, este ascenso del proletariado urbano, ¿no? Y también, ¿por qué no? La pregunta, podríamos pensar, por la oligarquía nacional, ¿no? Todas estas cuestiones no aparecen demasiado en la dominante de los autores que vimos hasta ahora. No aparecen demasiado problematizados. Julio Narciso Dillon, no me acuerdo cómo lo pronunciaban, lo pronuncia Persico. Aparece, por otro lado, les quería comentar, aparece en varios, esto no lo dije antes, lo tendría que haber dicho antes. Aparece, por otro lado, en varios cuentos, ¿sí? Aparece en varios cuentos de Cancela, es como una especie de personaje fetiche para él, evidentemente. Y lo que a mí me interesa también es cómo él vehiculiza, ¿no? Él, su personaje vehiculiza también el ingreso del texto en una serie de géneros diferentes. En particular, en un tipo textual que abunda en, en realidad, en el siglo XIX, es un poco extemporáneo en eso, anacrónico, ese uso que hace del personaje Cancela, pero que es la figura del flaner, ¿sí? No es nada que estoy, parece que estuviera inventando yo, pero no. Les lo voy a anotar para que vean cómo se escribe. Flaner es este sujeto que transita justamente por las ciudades. Es un tópico también de la literatura europea del siglo XIX. Hay unos textos, hay un autor muy, muy, para mí me parece a mí como el más paradigmático, que se llama Lorenz Stern, que tiene un par de libros en particular, uno que se llama Viaje Sentimental, que es justamente el acompañar a un sujeto en el recorrido por esta nueva, por esta nueva geografía que plantean las ciudades. Piensen que las ciudades para fines del siglo XIX, para comienzos del siglo XX, son una especie de grande, enorme, ¿no? Misterio, podríamos pensar. Es un enigma, ¿no? Esta especie de espacio, el laberinto diría Cancela, ¿no? Con el epígrafe. Este espacio urbano que está, en el que es posible, entre otras cosas, la anonimia. La ciudad es, sin lugar a dudas, una novedad y forma parte como del imaginario, de la literatura del período. Y me parece, a mí está muy bien aprovechado en la figura de este Julio Narciso, ay, iba a decir Julio argentino, parece roca. No, de Julio Narciso Dillon, que tiene como una especie de mirada desapegada, ¿no? Una mirada como extrañada respecto del espacio que lo rodea. Una mirada extrañada que también tiene que ver con la clase a la que pertenece, con el tipo de sujeto que es, ¿no? Esta es la representación del dandy al que me parece a mí es tan interesante. Por otro lado, también en el texto decíamos, logra hacer ingresar. Entonces, logra hacer ingresar este relato del devaneo urbano, ¿no? El relato del viaje del flaner. Y logra también ingresar a otros géneros, menores también. Menores me refiero al respecto de la tradición. Entre ellos, por ejemplo, el género que estaba muy en boga, del bodevil. ¿Sí? Y Pérsico va a decir que la escena de la toma de la comisaría, después vamos a leerla, es un buen ejemplo de trabajo sobre el bodevil. Y creo que hay algo de eso. El personaje, vieron que tiene un tono, para mí, formidable, ¿no? Esta especie de dandy que es como, diríamos, un boludo alegre, ¿no? Un tipo, un oligarca que no tiene ni idea del mundo. No tiene ni idea de lo que está pasando. Lo único que le importa es sus amigos y ir a apostar al club y poco más, ¿no? Y me parece a mí que logra muy bien, muy rápido ese tono. Y, por otro lado, el tono le sirve para narrar justamente estos hechos como con distancia, ¿sí? No sé, la experiencia de lectura de ustedes espero que haya sido parecida. Creo que, de otro modo, no era posible narrarlos, estos hechos, ¿sí? Si no era a partir de la distancia este tipo que está desubjetivado, ¿no? Está despegado de sí mismo. ¿Qué más quería decir antes de empezar con la lectura? Tenía un par de cosas más para decir. Bueno, por otro lado, ¿vieron? En el texto aparece, les decía, ¿no? La primera experiencia, la experiencia del debut de la Liga Patriótica, que tuvo que ver con el ataque, por supuesto, a la comunidad judía, a quienes se echaban la culpa de ingresar las teorías antinacionalistas, o sea, en general, el socialismo, el anarquismo y el comunismo. Esperen, porque después voy a volver sobre eso. Voy a volver más adelante. Me lo anoté acá, pero en realidad más adelante. Y, por otro lado, sí, lo que sostiene Pérsico, que sí me parece interesantísimo también, es que a partir de la, y esto vincula a los 2 textos que leímos, que les dejé para que leyeran de Pérsico, también hay una mirada en Cancela profundamente destructora, vinculada a los medios de comunicación, ¿sí? Quiero decir, Pérsico va a decir, ¿se acuerdan que en el texto al final aparece la noticia de lo que pasó, ¿no? Que la noticia es cualquier cosa. El propio Dillon dice, no tiene nada que ver con lo que pasó, y que, sin embargo, se superpone, se pone por encima del discurso de lo real, ¿no? O sea, se construye, diríamos, hoy diríamos, arma el relato, ¿no? De lo que pasó. Bueno, esa es una mirada interesante para pensar en relación a la contemporaneidad de Cancela, ¿no? Porque me hace pensar, digo, en el texto que sigue a continuación de Pérsico, que se llama La destrucción de los mitos nacionales en Arturo Cancela, hay una reflexión al respecto, ¿no? Dice que, bueno, durante las décadas del 20 y del 30, en definitiva, había una serie de escritores y periodistas, de los cuales Cancela es probablemente el más importante, que trabajaban escribiendo en diarios, que en general eran muy populares, una crítica política que hacía escarnio, sobre todo, de la figura del gobierno radical, ¿no? Estamos pensando hacia después del 16, sobre todo. No quiero que piensen que hay nada orgánico en ese ataque, ¿sí? ¿Por qué? Más que nada porque Cancela no es capaz de nada, de un ataque orgánico, sistemático. No porque no sea capaz, me refiero porque justamente el gesto nihilista con el que imprime a su literatura es completamente incompatible con cualquier clase de maniobra coordinada, ¿no? Lo que quieren mostrar estos periodistas, de los cuales Cancela es uno de ellos, es mezclando, por un lado, el costumbrismo y el humor, y usando formas en general que eran breves y fragmentarias, como el cuento, el relato breve, algunas que eran como impresiones, ¿no? Lo que quería mostrar era un país que está en las ruinas de sus instituciones, ¿ven? Piensen que estamos todavía, estamos todavía con los coletazos del centenario, donde había figuras como Rojas, que estaba encargado de fabricar, la historiografía de la literatura argentina, como el propio Lugones, que trabajó en el mismo sentido, ¿no? Todos sujetos que construyeron, en definitiva, o terminaron de construir, el mito nacional, el mito de qué es la Argentina. Un mito cuya previvencia le llamaría la atención, en realidad. Justamente, dice Rodríguez Pérsico, contra eso es contra lo que atenta muchos otros, pero sobre todo la figura de Cancela, ¿no? En definitiva, atentar contra la idea de la misma, de la identidad nacional. Asia, decíamos, el mismo periodo, había una serie de apelaciones como a lo mítico, ¿no? A la estructura mítica del ser nacional, del ser argentino. Unos mitos que apelaban desde la figura del gaucho, ¿no? Como este tipo de tierra adentro, que representaba los valores de los seres verdaderamente nacional y demás, se omitía muy marcadamente, que los habían matado, que los habían mandado a la guerra, que los cagaron de hambre en la frontera. Todo eso se omitía. También había otros mitos constituyentes. Por ejemplo, el mito del indianismo, ¿no? Aquellos que sostenían que no, que había algo, ¿no? En las comunidades indígenas a las que habían masacrado. Había algo, entonces, que había que rescatar. Había algunos que, más delirantes todavía, buscaban en Europa esa validación, ¿no? Incluso una corriente que quería como trasladar los valores del helenismo. Digo, porque ya que vamos a delirar, deliremos, dijeron. Del helenismo a la Argentina. Otros que consideraban que Argentina era el mejor representante del hispanismo, ¿no? De la corriente hispánica, de lo mejor de la corriente hispánica, del siglo de oro y etcétera. Bueno, contra todo eso, es contra lo que aparece en el discurso de Cancela, ¿sí? ¿Ven por qué lo vemos dentro del margen? Además, porque es un discurso claramente incómodo, ¿sí? Porque no propone, sino que lo que hace es funcionar como destructor. Cancela, además, con esta especie de minar, piensen ahora, minar esta confianza en los medios, ¿no? Esta escena, que no es la única que aparece en los libros de él, aparece siempre en general. Esta noticia que sale con los hechos totalmente tergiversados y que se terminan imponiendo como la realidad, operan también en un sentido de destrucción de uno de los mitos también, de la primera mitad, por lo menos, del siglo XX. Quiero decir, a nosotros ya, a nadie, creo que a ninguno de nosotros, nos llamaría para nada la atención pensar que los medios construyen un sentido que es un sentido intencionado, ¿sí? Es un sentido que opera en cierto, con cierta dirección política. Eso lo sabemos, ¿no? De hecho, no esperamos ya objetividad en el periodismo. Bueno, pero eso es algo relativamente nuevo, ¿no? El hombre del 22 y la mujer del 22 buscaban, a ver, en primer lugar creían que había algo llamado la verdad, lo cual, como vimos en alguna oportunidad, se empieza a resquebrajar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero además de eso, creían que la función de los medios era transmitir objetivamente lo que sucedía, ¿sí? Bueno, contra eso es contra lo que también escribe Cancela, contra su propia profesión. Entonces, hasta ese punto es un gesto nihilista, ¿no? A mí me encanta pensar en ese carácter, como en el carácter profundamente también como, no denuncista, ¿no? Pero como incómodo del texto. Aparte, ¿saben por qué? Porque me hace pensar que en realidad, bueno, después, más adelante, lo puedo conversar, ¿sí? Les voy a leer una cita, no, no es una cita, un parafraseo de Rodríguez Pérsico. Dice, el significante holgorio articula entonces dos acontecimientos centrales en los procesos políticos nacionales y en la vida del partido radical. Huelga, por un lado, y holgorio provienen de la misma palabra holgar, que significa estar ocioso y también divertirse, haciendo converger la banalidad de las clases oligárquicas, los estamentos políticos y también las prácticas cívicas, las luchas fútiles y las vidas sacrificadas en un sinsentido absoluto. Todo es lo mismo en Rodríguez Pérsico, perdón, en Cancela. Todo es lo mismo, todo es el mismo sinsentido. Dinamitar, en definitiva, el sentido último de la experiencia humana, ¿no? Rodríguez Pérsico concluye diciendo, quizá por esa insistencia en la literatura que potencia el gesto nihilista, Cancela haya sido olvidado en la historia argentina, ¿no? En la literatura, en la historia de la literatura argentina. Yo creo que en el fondo hay ahí algo muy desierto y a esto era una de las cosas que quería apuntar a también la clase cuando hablábamos de la reflexión sobre la dominante y el margen. Porque creo que sin lugar a dudas, el mundo, digamos, ¿por qué sería recuperado un autor? Pregunta que también nos hemos hecho en alguna otra oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Lo hablábamos con Art. ¿Por qué recuperar a Art? ¿Por qué la generación de Piglia, por ejemplo, recupera la figura de Art, que era una figura que una vez que murió quedó en el olvido? Bueno, yo creo que recuperamos hoy a la figura de Cancela y fíjense que me incluyo a mí misma porque el mundo que vino después, sobre todo el mundo contemporáneo, es un mundo que puede entender mejor los límites de Cancela, ¿sí? Puede entender mejor, perdón, a Cancela. Puede entender cuáles son los límites o poner en tensión cuáles son los límites del humor. Puede entender también qué hacer con el trauma, ¿sí? No estoy diciendo con eso que sea algo fácil, no estoy diciendo con eso que, a ver, siempre trabajar con el trauma desde el humor genera incomodidad, ¿sí? Pienso en la película de Benigni, ay, no me acuerdo cómo se llama, una película meh, pero bueno, que se ganó el Oscar y todo, que también a mucha gente irritó, ¿no? Esa especie como de mirada humorística sobre el campo de concentración que hizo. Yo, bueno, y de hecho, fíjense los intentos que ha habido de trabajar con la dictadura argentina desde una perspectiva más humorística, en general vinieron desde la, por lo menos pienso yo ahora, ¿no? Desde la contemporaneidad, vinieron desde las víctimas de esa dictadura, ¿no? Pienso en la princesa montonera, no sé si leyeron el libro, ay, no me acuerdo cómo se llama, Mariana Pérez creo que es la autora. Pienso en la obra, en los topos de Félix Brussone, ¿no? En ambos casos son hijos de desaparecidos. Y que ellos sí, pareciera, tienen habilitado el espacio de reírse de eso. Un espacio que los habilita, al que los habilita el hecho de ser las víctimas. Habría que ver qué pasaría, ¿no? Tendría que pensar a ver si ha habido algunas otras intervenciones que quisieran trabajar desde ese mismo lugar. Y seguramente irritarían a un montón de gente, ¿sí? Porque el humor tiene esa característica. Aún así, creo que el mundo contemporáneo es un mundo que puede dar mejor cuenta de la obra de Cancela, de esta idea desmitificante, digamos, de este trabajo también con lo abyecto. Puede dar mucha mejor cuenta que la contemporaneidad, ¿no es cierto? En ese sentido podemos pensar, igual que Art, vieron que decíamos, bueno, Art estaba escribiendo para el futuro, dice Piglia, ¿no? Bueno, yo creo que Cancela estaba escribiendo todavía más allá, ¿no? Estaba escribiendo para los lectores de la modernidad tardía, podríamos decir, de la posmodernidad o como le quieran decir. Hacia eso está dirigido en realidad el texto, ¿sí? Por eso era imposible que tuviera cabida en el contexto de la unidad 2, de los textos que leemos en la unidad 2, pero también en los que iban a venir después, ¿sí? Ahí hay para mí una clave interpretativa muy linda. Los invito y las invito a que piensen y trabajen ustedes mismos sobre qué significa para ustedes el estatus del humor, a que también piensen y reflexionen sobre los límites de, y sobre todo sobre esta pregunta, ¿no? La pregunta crucial de qué nos reímos, ¿no? De qué nos reímos cuando nos reímos. Fíjense que yo, aparte, yo soy terrible porque yo me río de casi todo y sin embargo yo también encuentro algunos límites. Hay cosas en las que digo, bueno, no, esto no era gracioso. Así que ven que todos tenemos límites para el humor, incluso los que menos lo parecen. Bien, quería leer con ustedes unos fragmentos de una semana de olgorio. ¿Saben qué? Es un cuento que a mí me encanta, me encanta con pasión. Así que quería leer con ustedes algo de eso, ¿sí? Vamos a leer, no el prólogo, sino, ven que el prólogo está firmado por Cancela, lo escribe en febrero del 19. Había pasado un mes, Cancela. O sea, capítulo 1, desgraciado en el juego. Quería que viéramos este capítulo justamente para que veamos cómo se delinea al personaje. Para mí es algo que hace muy, muy bien en el texto. Jueves 9 de enero, día de reunión. Hoy he madrugado de veras. A las 12 estaba en pie. Y pocos momentos después me ponía en camino para el hipódromo. En la esquina de casa he aguardado una media hora larga para tomar un autotaxi hasta que Mauricio, el mucamo, vino a avisarme que había huelga. Advertí entonces que la calle veíase casi desierta, que no circulaban tranvías, carros ni automóviles de alquiler y que muchos negocios estaban cerrados. Efectos todos que, en el primer momento, yo había atribuido impensadamente a lo temprano de la hora. Fíjense. ¿Ven que es un boludo alegre? A lo temprano de la hora. Siempre que yo madrugo ocurre algo extraordinario. He resuelto el problema de mi traslación subiéndome de viva fuerza a un coche de plaza cuyo conductor, un italiano viejito que se parece al doctor Anadón, quiso negarse a llevarme, pretextando que debía ir a alargar. Me rellané en el asiento y le dije, en tono perentorio, mira, gringo, si en 20 minutos no me dejás en la puerta del hipódromo, te hago meter preso por maximalista. Era la forma en la que llamaban a estos extremistas, en general a los comunistas. Ante esta amenaza mía, el hombre se resignó. Hundióse hasta los ojos su galera abollada, requirió las riendas que había abandonado durante la discusión y, fustigando con violencia a los caballos, dijo entre dientes. Maximalista, maximalista, te lo fachice, ve de io, lo maximalismo. Ahí bien claro también la figura del inmigrante en este uso también de lo dialectal, ¿no? El italiano dialectal. Esta reflexión iracunda de la Uriga, después de eso además viene para marcar la distancia del registro, ¿no? De la Uriga. Me ha vuelto a la memoria los tiempos que corremos. Hace días que no leo los diarios, pero a juzgar por las conversaciones del club, la situación se agrava cada vez más. Fíjense quiénes son sus fuentes, las conversaciones del club, ¿no? Perucho Salcedo ha recibido una... Perucho Salcedo, se llama. Perucho Salcedo ha recibido una carta de la hermana que tiene en Suiza, diciéndole que el país está invadido por emigrados rusos que hacen propaganda maximalista. Interesante, ¿no? Ahí está la mirada del extranjero sobre lo propio. A mí el hecho no me ha sorprendido, porque ya en el tiempo en que Tartarín hacía alpinismo, los rusos se ocupaban allí de trabajos revolucionarios. He llegado al hipódromo poco antes de la una y media, con tiempo sobrado para almorzar en el restaurante del Paddock. Al descender del coche, advertí que uno de los caballos, el de la izquierda, era blanco. Excelente presagio, que recompensé con una buena propina. El cochero, todavía de mal humor, no se dignó a agradecérmela. En otra ocasión eso me había irritado, pero como recordé que cuando mi acierto de seis ganadores seguidos jugando derecho había venido también en un coche de plaza, uno de cuyos caballos era blanco, la ingratitud del viejo maximalista me dejó indiferente. Le vi alejarse al paso de su tronco, menguado por la ancha avenida con su galera abollada, y me quedé pensando en los extraños designios de la suerte. Almuerzo frugal en el restaurante del Paddock, concurrencia lamentablemente escasa. Tarde de guiñe, confiado en el buen augurio de mi llegada, he jugado como un cronista de sport de diario grande. A la altura de la séptima carrera me quedan seis pesos por todo capital. Viaje de exploración por las tres tribunas, ni un amigo en lontananza. Decido el regreso. Bien, fíjense qué inteligente. Además de la forma en la que nos plantea cómo aparece el tono del narrador, que es el tono que va a mantener en toda la obra y todas las veces que aparezca Dillon, de hecho. Fíjense qué interesante, que tenía que buscar una excusa por la cual, digamos, para el flaner, digamos, ¿por qué vas a circular por la ciudad? ¿Se acuerdan que después se pone a seguir a una chica? La sigue hasta una barriada perdida en lo remoto para él, que es Flores. Bueno, ¿y por qué eso? Bueno, porque no tenía plata. Se le gastó toda en los caballos porque se dejó llevar por ese designio favorable que creyó ver al comienzo. Al hallarme en la acera de la avenida Vertis y observar la ausencia total de vehículos fuera de unos pocos automóviles particulares, recuerdo que estamos en huelga y me sobreviene un exceso de indignación ante la profunda estupidez de los huelguistas. Acá viene lo que va a ser seguramente, creo, la única referencia como social que va a ser el personaje. ¿Por qué se nos hace eso a nosotros? ¿Quiénes son eso a nosotros? ¿Qué tenemos que ver en los conflictos entre el capital y el trabajo? Nada, por supuesto. ¿Acaso el juego no es precisamente un medio de allanar las inevitables diferencias sociales? El juego es justiciero, eleva al pobre y arruina al potentado. Es igualitario, procura las mismas emociones al jornalero que arriesga su salario y al millonario que aventura sus millones. Sí, la misma emoción, prácticamente. Es humanitarista, su contribución a la beneficencia social es más crecida que la del Estado y la de todos los filántropos juntos. Fuente inagotable de esperanza es, por lo demás, un lubricante de las relaciones sociales. Atenúa los odios de clase, da la ilusión al pobre de que su miseria no será eterna e infunda en los ricos la convicción de lo inestable de su fortuna. Atempera así el malestar de los desposeídos y el egoísmo de los potentados. Dominados por él, los proletarios olvidan todas sus reivindicaciones. ¿Qué caballo de hipódromo ha recibido nunca el nombre de Bakunin, Proudhon o Carlos Marx? ¿Quién ha oído hablar jamás de movimientos obreros en Monte Carlo? Bien, eso quería para que viéramos la presentación del personaje, que me parece que es muy, muy buena. Vamos a leer más adelante de la asalto a la comisaría, que es el capítulo 4. ¿Se acuerdan ustedes, no? Él vuelve después de haber seguido a esta chica. Vuelve, está completamente perdido. En un momento se acerca a un oficial de policía. El oficial estaba dormido. Él lo trata de despertar. Es como bien un clásico, ¿no? Es como de, lo que va a venir ahora es bien un poco débil, pero un clásico como de los malentendidos, ¿no? Hay una película, a mí me hace acordar mucho de esta, no el contenido de la obra, pero la forma en la que está, en la que se trabaja como con el creyendo, me hace acordar a una película espectacular de Martin Scorsese que se llama Fuera de Hora, After Hours, que también es de un tipo que va a una exhibición en el Soho, que no es ni el palo, en el Soho de Nueva York, porque creo que hay otro en Londres, pero este era de Nueva York, va con una chica con su cita, la pierde a la cita en el medio, le pasa de todo y, bueno, en definitiva, termina después la mitad de Nueva York persiguiéndolo por distintos lugares, justamente por el creyendo, ¿no? En el que va cayendo. Tiene como la misma mecánica. Bien, entonces, le trata de devolver el arma que se le había caído al policía, que se durmió, el policía pensó que lo estaba apuntando, él termina en la comisaría, creen que está tomando la comisaría. Quiero aclarar que la toma de la comisaría sí es un hecho real, ¿no? Un hecho que también forma parte de los sucesos de la semana trágica, ¿no? Lo que hace acá la mirada desmitificadora, de Cancela, es poner en los orígenes de esa toma, que es también una gesta de la clase obrera, a un boludo alegre como Dillon, ¿no? Esbozo un saludo en la oscuridad. Le dirijo las buenas noches. Estamos acá, en el capítulo 4, un poquito más adelante, ¿no? O sea, él se está acercando al policía. Esbozo un saludo en la oscuridad. Le dirijo las buenas noches con una amabilidad exquisita y como no me contesta, le tiro suavemente de una manga. El agente sigue ensimismado. Un tirón más fuerte casi le hace perder el equilibrio que, sin embargo, mantiene, pero abandonando el Mauser. Con una galantería infinita, me inclino para recogerlo cuando el vigilante estupefacto retrocede tres pasos, desenfunda un revólver y comienza a tiros contra los árboles desde el paseo central. A pocos metros, llenan otras detonaciones y algo más lejos, una descarga cerrada. El vigilante ha terminado las balas de su revólver. Da media vuelta y huye velozmente a calle adelante. Yo le sigo porque tengo por sistema nunca tomar una dirección contraria a las de la autoridad y además porque debo entregar el Mauser a su dueño. Mientras corremos, las detonaciones se suceden unas a otras con una rapidez vertiginosa. En las calles laterales se oyen disparos aislados de Mauser y una estremendosa algarabía de ladridos alborota al barrio. Fíjense todo lo que causa él, ¿no? Nos acercamos al lugar donde más nutrido es el fuego. El vigilante, que me sirve de señuelo, desaparece de pronto en una puerta cochera y yo me precipito en su seguimiento. Salvamos en una exhalación un anchos aguano oscuro y nos hallamos en medio de una varaunda indescriptible. Gritos, descargas, juramentos, corridas, estrépitos de cristales rotos. La luz se enciende y se apaga varias veces, pero veo lo suficiente para darme cuenta de que estoy en una comisaría. Me apelotono en un rincón del patio y aguardo a que pase la tormenta. Capítulo 5. Alto el fuego. Fíjense ahora la estructura del Bodeville. Poco a poco el tumulto ha ido organizándose. Desde la sala, resguardados tras de las persianas, cuatro bomberos fusilan con toda parsimonia las casas del frente. En la azotea, la gente destacada debe estar contestando a un ataque aéreo a juzgar por la elevación de los fogonazos que advierto desde el ángulo del patio en que estoy refugiado. El martillero frenético de un aparato telegráfico domina el estruendo de las detonaciones y su voz breve y metálica es la única sensación de regularidad que se percibe en este desorden. Repentinamente de la oscuridad de un cuarto surge una silueta voluminosa que dirigiéndose a mí me toma del brazo y exclama ¿qué hacen? Vamos a defender la entrada. Y luego encarándome de un grupo de agentes que se disimulan en el ángulo opuesto al mío vocifera. A ver, esos bancos, crúsenlos a la entrada. Ahora va a defender la comisaría. Todos adivinamos la intención. Él que es el causante de la supuesta del supuesto asedio. Todos adivinamos la intención. Corremos hacia los dos bancos de plaza dispuestos fuera de las oficinas y los atravesamos volcados a la terminación del ancho Zawán. Una mesa, un sillón de escritorio y un retrato terminan por dar cierto carácter a la barricada. El último elemento de trinchera que aporta un sargento fornido y retacón es una pequeña barrica que después de vacilar un momento sobre aquel bricabrac se resuelve pesadamente a ir rodando por el Zawán hasta el centro de la calle donde un profundo bache la obliga a dar una voltereta sentándose lejos de nosotros como un perro desobediente. Nos agazapamos detrás de la improvisada fortificación y como la sinueta voluminosa que nos dirige nos ordena hacer fuego disparo mi mauser contra la desobediente barrica ahora dispara el estrépito me enardece como al quinto disparo noto que me faltan municiones me pongo de pie gritando una cartuchera pide las municiones inmediatamente el sargento fornido y retacón se me cuelga de los hombros como un chimpancé berreando con viril angustia no sea temerario abájese niño yo no resisto un oficialito emocionado por esta escena de fraternidad heroica exclama muy rápidamente con voz de tiple viva la patria viva la patria viva la patria el comisario porque esa silueta voluminosa y autoritaria es la suya grita a su vez adelante adelante a pesar de que nuestras propias defensas nos impiden avanzar un solo paso la guardia de la azotea se asoma a ver lo que ocurre así como los bomberos de la sala e inmediatamente un silencio mortal se extiende en torno nuestro aguardamos un momento la respuesta del enemigo y como no se produce el comisario vocifera alto el fuego oh fecundidad del silencio a los 15 segundos de sosiego a los 7 denodados defensores de la barricada nos convertimos en 20 en 40 en 100 en el patio pulula una multitud heterogénea bomberos oficiales vigilantes soldados del escuadrón y ordenanzas de policía aunque nadie dispara un tiro el comisario sigue ordenando imperiosamente alto el fuego alto el fuego una trompa del escuadrón de soberbia a postura y altas botas granaderas invoca el clarín e interpreta la orden con el toque reglamentario inmediatamente la guardia de la azotea hace una descarga cerrada comienzan a oírse disparos en toda la casa y nos hallamos envueltos en una batagola formidable mientras los 4 bomberos de la sala prorumpen en carcajadas estruendosas son ellos mismos los que disparan fíjense es terrible en realidad lo que dicen bueno es todo ellos quiero leer con ustedes el interrogatorio acá en el capítulo 8 un interrogatorio evidentemente debo estar convicto y confeso porque me invitan a sentarme mis confesiones como las de Rousseau atraen el interés general las autoridades de la comisaría me rodean y un oficial me ofrece un cigarrillo ante esta galantería veo el cielo abierto y comienzo a protestar de mi inocencia súbitamente las caras se tornan oscas el oficial no me entrega el cigarrillo y presiento que me van a expulsar del sillón cambio de táctica hago esfuerzos por sonreír socarronamente y digo que solo deseo contar mi historia a los empleados superiores estos halagados en su vanidad desalojan el despacho y una vez entornadas las puertas vuelven a reunirse en torno mío me apodero del cigarrillo ofrecido y solicito desenfadadamente una taza de té con bizcochos sin eso no puedo hablar me traen un vaso de cerveza y dos sándwich mientras repongo mis fuerzas me pregunto cómo salir del paso recuerdo la conspiración de la pólvora la conjugación de fiesco el complot de alzaga nada me sirve por suerte llega el voluminoso comisario quien se dispone a interrogarme con toda solemnidad cómo se llama usted julio narciso dylan ese apellido no es de aquí no señor es verdad soy de origen boliviano es usted catalán fíjense ahí empieza el racismo todos los sospechados de maximalismo eran en general europeos muchos catalanes y también mucho de europa del este es usted catalán no señor ruso tampoco italiano francés alemán nada de eso cuál es su nacionalidad soy argentino hace mucho que está radicada su familia en américa dos siglos como dice 200 años el comisario cuchichea con los oficiales se sonríe y me pregunta su abuelo paterno qué fue diputado del congreso de tucumán por qué provincia potosí grandes carcajadas del auditorio el comisario hace esfuerzos por mantener la seriedad y dice potosí no es una provincia es una calle me encojo de hombros y me sonrío con una estupidez incomparable no estoy con ánimo para lanzarme en una disertación histórica que el comisario crea lo que le parezca conveniente el interrogatorio prosigue cada vez que intento defenderme de la terrible acusación que pesa sobre mí me quitan la palabra el comisario me dirige a preguntas insidiosas que no tienen respuesta por último recapitulando los debates me dice si usted es inocente por qué se introdujo subrepticiamente en la comisaría por qué profirió gritos subversivos por qué intentó desarmar al sargento y antes de que pueda replicar me hace conducir al calabozo todas preguntas sumamente válidas sargento comisario va vamos a leer por último quería leer con ustedes justamente la escena de la liga patriótica que me parece que es también muy interesante se rompe el tono y quería también que viéramos que viéramos cómo aparece el trabajo sobre esto cómo también en esto hay como una especie de desubjetivación capítulo 9 hands up se llama el capítulo como no tengo deseo alguno se acuerdan él logra escaparse de la comisaría cuando lo están trasladando en una escena que también es delirante porque él se escapa del camión empiezan a tirar y empiezan a sonar los ecos y piensan que están tirando de todos lados bueno otro delirio como no tengo deseo alguno de volver a caer en manos del capitán Agamis a pesar de su exquisita cortesía me voy alejando del lugar de la encarnizada refriega con toda la premura de que soy capaz la libertad me ha devuelto la reflexión observo y me convenzo de que soy inocente absolutamente inocente pero a pesar de esto no disminuyo la rapidez de mi marcha ¿por qué los inocentes huyen de la policía mucho más que los culpables? quizá por falta de hábito sin embargo el acto de darse a la fuga es una terrible presunción en contra de uno se dio a la fuga y ya todos suponen que se trata de un terrible criminal debemos en consecuencia si tenemos la conciencia tranquila aguardar a pie firme al empleado policial al digno representante de la autoridad al benemérito guardián del orden y sonreírle y agasajarle y abrirle nuestro corazón y nuestra casa pero por proceder así he sufrido dos días de hambre he recibido varios culatazos y soportado todas las angustias de un condenado a muerte bien hecho ¿quién me mete a mí a devolver un Mauser? las armas como los libros no se devuelven nunca se devuelve un pañuelo a la señorita que lo ha perdido una cartera vacía al señor que acaba de bajar de la escalera un guante de la mano izquierda al joven que lo ha extraviado en el ascensor pero no corresponde detener a medianoche a un individuo mal entrazado para decirle tome señor esta daga que se le ha caído en el curso de esta meditación llego hasta el mercado de abasto y puedo observar ven el periplo que hace un periplo espectacular bien periplo del flaner y puedo observar desde aquí el espectáculo desacostumbrado que ofrece la calle corrientes pequeños grupos de jóvenes con brazaletes bicolores celestes y blancos los brazaletes de la liga patriótica armados con palos y carabinas detienen a todos los individuos que llevan barba y les obligan a levantar las manos en alto mientras los que usan palos les apuntan con estos a boca de jarro los de las carabinas les pinchan con ellas en el vientre y otros desarmados se cuelgan de las barbas del sujeto las barbas por supuesto porque son judíos según me informan en un corro este original procedimiento tiende a estimular entre los barbudos el amor a la nación argentina como soy lampiño me creo acubierto de semejante recurso pedagógico y sigo hacia el centro en el camino advierto que otros grupos apedrean las casas de comercio los nombres de cuyos propietarios abundan en consonantes es muy genio el texto ¿por qué les tienen tanto odio a las consonantes? ¿acaso las vocales solas pueden componer un idioma? delante mío va un viejito canoso de rancho de luto alpargatas y saco de lustrina camina presuroso sin que el tumulto atraiga para nada su atención de pronto un grupo estacionado en mitad de la calzada nos da el alto imperiosamente yo me paro en seco pero el viejito no detiene su marcha el viejito es un judío ¿no? que claramente no hablaba español un mocetón fornido que ostenta el consabido brazal celeste y blanco corre a su encuentro revólver en mano párese arriba las manos el viejo se cuadra y levanta en alto la mano izquierda esta obediencia parcial irrita al mocetón que le reitera la orden arriba las manos el viejo continúa con la mano izquierda en alto mientras la derecha desaparece completamente en el bolsillo del saco de lustrina que contiene a simple vista un bulto insólito suena un tiro y después de un ligero balanceo el viejito se desploma de cara al suelo siempre con la mano izquierda en alto rápidamente el mocetón que ha hecho fuego se abalanza sobre el caído para sacarle el arma que indudablemente tiene en la mano derecha y retira del bolsillo una manga vacía que queda extendida sobre la baldosa el extremo sobresale del cordón del cordón de la acera y se dobla hacia la calzada como una manguera exhausta por poco tiempo sin embargo porque segundos después comienza a arrojar un fino hilo de sangre sobre el pavimento el viejo era manco fíjense que genial la distancia con la que cuenta los hechos casi como como si no le estuvieran pasando a él esta distancia que decíamos una especie como de una denuncia también dice Pérsico sobre el sinsentido del azar en la muerte argentina es increíble fíjense leo un cachito más de lo que viene adelante dice hasta este momento yo no había visto morir a nadie tenía por eso la idea de que la muerte era un espectáculo aparatoso y trascendental que exigía ciertas transacciones y un cuadro apropiado nada más sencillo por cierto según el episodio que acabo de contemplar sobre el asesinato en especial yo tenía las ideas más melodramáticas posibles lo suponía algo lleno de violencia de pasión de ferocidad y se me antojaba torva y siniestra la figura del matador nada de eso sin embargo es el incidente más trivial que se pueda imaginar me parece extraordinaria esta ¿saben que además me parece casi como si cancela vieron que decíamos según lo que sostiene Rodríguez Pérsico se trata de un relato iniciático de un texto de aprendizaje y que sin embargo decíamos es como la contracara no aprende nada del personaje hay cierta transformación pero él no aprende nada en concreto bueno yo creo que acá es como que cancela si le quisiera dar una última oportunidad de aprendizaje al personaje para ver cómo nuevamente vuelve a desecharla sistemáticamente eso me parece genial piensen que por otro lado insisto se trata de un texto escrito en el mismo momento en el que estaban sucediendo estos hechos la poca gracia que habrá causado en su contemporaneidad bueno los dejo y las dejo con todas estas interrogantes con todas estas ideas de las que estuvimos hablando que me parece interesante que trabajemos sobre los parciales estuve ya empezando a corregir los irán recibiendo las correcciones a medida que avancemos cualquier duda que tengan les pido por favor que me escriban ¿sí? cualquier cosa y que pasen unas excelentes pasemos en realidad unas excelentes vacaciones y merecidas espero que estén muy bien que se cuiden mucho y que insisto cualquier duda que tienen me escriben ¿sí? no les voy a dejar tarea tenía una tarea incluso estaba ahí guardada como borrador ya la había redactado y todo y en último momento la cancelé porque dije ¿qué clase de docente manda tareas en las vacaciones? lo que sí les dejo por si tienen ganas es todos los textos los textos no pero una buena cantidad de textos de los que va a venir en la segunda mitad del año por si tienen ganas de adelantar lecturas durante las vacaciones ¿sí? ahí lo tienen todo discriminado clase por clase creo que hasta la clase 20 puse así que me parece que está bien como para para que tengan un paneo después de la clase 20 en adelante yo tengo un bosquejo de qué es lo que quiero hacer pero también también me va a interesar alguna interacción con ustedes para ver qué es lo que a ustedes les interesaría ver dentro de las posibilidades que tenemos ya hemos hecho una buena base vinculada sobre todo al trabajo con esto que nos interesa que es la tradición también bueno nos vemos cuídense mucho y hasta prontito pasa en la línea no no y hasta prontito y hasta prontito